Así es, en efecto, gracias. Este hogar, el Hogar Emanuel, ubicado en Palmares de Daniel Flores, en Pérez Celedón, fue uno de los lugares que se visitaron como parte de este Encuentro Internacional de Empoderamiento de Personas con Discapacidad que está coordinando el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Ellos llegaron ayer acá al Cantón y precisamente se están realizando diferentes visitas a algunos puntos importantes, entre ellos la Municipalidad de Pérez Celedón, también visitaron este hogar, Emanuel, y otros puntos importantes, también otros espacios donde se atiende a la población con discapacidad. Son 18 representantes de países latinoamericanos que se reúnen en Costa Rica para promover el empoderamiento y la participación de las personas con discapacidad. Continúa el curso del Tercer País sobre el Empoderamiento de Personas con Discapacidad y el Mejoramiento del Apoyo Nacional para la Vida Independiente, organizado, como les mencionaba, por el CONACDIS y también con el apoyo de YICA, que es la Agencia de Cooperación de Japón. La representación compartió la costarricense con las delegaciones foráneas información sobre la más reciente estadística sobre la población con discapacidad en todo el territorio nacional. También se expusieron diferentes servicios. Hoy se hizo la visita a este espacio con el objetivo también de conocer. Escuchemos aquí lo que dice la representante del CONACDIS. Bueno, en realidad este curso comenzó la semana anterior de manera virtual. Los compañeros y compañeras ingresaron a Costa Rica el domingo. Estuvimos en San José, en la sede nacional del CONACDIS, unos días. El día de ayer venimos aquí a Paraceléon, justamente al cantón, precisamente por todo lo que el cantón ha venido desarrollando en materia de accesibilidad, discapacidad y articulaciones para conocerlo de primera mano, ¿verdad? Y bueno, este es un curso que es financiado por la Agencia Internacional del Japón. Es un curso que tiene que ver con cooperación técnica, que vamos dirigido en este caso a 10 países de América Latina y Caribe, donde aquí tenemos a varios de los compañeros, porque vamos a conocer algunas de las alternativas y modalidades que tiene el CONACDIS, y después algunas de las familias solidarias y demás en el cantón. Mariana, ¿qué países? Usted me dice 10. ¿Qué países? Honduras, Ecuador, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Uruguay, Bolivia y Argentina. Y me faltó alguno. Chile. Hacer este intercambio de experiencia, que conozcan las funciones que realiza la institución en el país. Muchos vienen de los diferentes CONACDIS y CENACDIS de esos países, que son los interrectores en materia de discapacidad. Entonces, ellas pueden hacer este intercambio de experiencia, que conozcan lo que hacemos en cuanto a articulación con gobiernos locales, en este caso incluso turismo accesible en el caso de Pérez León. Y ya después los compañeros tienen la tarea, la tercera semana del curso, que es la semana del 13 de septiembre aproximadamente, poder presentar entonces ya su propuesta final para terminar, digamos, lo que es la formación del curso. Y nosotros como facilitadores y demás, pues vamos a tener también sesiones de seguimiento y acompañamiento a las diferentes propuestas de los 10 países. Y bueno, también nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de esos representantes de los diferentes países que se hacen presentes y aquí escuchamos sus voces. Es importante siempre reconocer todas las alianzas que nos permitan fortalecer las acciones que tenemos como los diferentes gobiernos. La importancia de estar acá es ver qué hacemos en los diferentes países, ver cuáles son nuestros puntos en los que coincidimos y cuáles son los puntos en los que podemos mejorar. Nos ha servido muchísimo para establecer nuevos vínculos, nuevos nexos a nivel de países de la región, gracias al apoyo de Costa Rica con JICA. También estamos viendo las diferentes actividades. Una de las más importantes de las que nos encontramos del día de hoy es la parte también de turismo accesible y de autonomía y vida independiente. Esta región se ha caracterizado por eso, según lo que nos han explicado, y estamos viviéndolo y dándonos cuenta de que así es. Represento una organización de personas con discapacidad en la cual justamente promovemos el desarrollo integral y la inclusión a través de procesos de autorealización y sobre todo de autonomía e independencia. ¿Qué le ha parecido participar en este encuentro internacional? Muy interesante, justamente el propósito es el intercambio de experiencias con el objetivo de replicar aquellas buenas prácticas que se desarrollan aquí en Costa Rica y en el resto de países con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Ecuador. Bueno, eso es sumamente importante, ¿verdad? Replicar lo bueno que se hace en otros lugares. Correcto, esa es la idea, aprender, ver cómo las iniciativas que han tenido éxito acá también pueden ser replicadas y los buenos ejemplos pueden ser validados también desde la propia experiencia, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo de compartir, de conocer, de dar también el espacio y la oportunidad para que esto que acá lo han logrado con éxito también lo podamos hacer en nuestros propios países, ¿no? Enormemente gratificante, lleno de nuevas experiencias, en particular para Honduras creería que podemos copiar algunas ideas que ustedes ya están implementando y que han avanzado en este tema tan importante. Bueno, ¿qué han aprendido? Wow, mira, la verdad que en el tema de accesibilidad Costa Rica ha avanzado bastante, en el tema también de turismo, que hoy por la tarde vamos a tener una guía, una delegación, igual en el tema que hoy vamos a visitar lo que es una casa hogar para personas con discapacidad. Creo que es una idea nueva y como país centroamericano creo que con gusto lo podríamos replicar y adoptar en nuestro país. Bueno, eso es importante, ¿verdad? Ver lo bueno que se hace en otras partes y que también les sea funcional. Así es, definitivamente en este tema si no trabajamos juntos no vamos a poder avanzar y como país centroamericano creo que tanto como Honduras y Costa Rica podría aplicar ideas que estamos avanzando los dos países. Y bueno, durante la visita acá específicamente al Hogar Emanuel se habló un poco de cuál es el funcionamiento y qué es la atención. Para las personas que no conocen propiamente sobre esta organización, aquí les explicamos. Estamos muy felices de recibirlos, de que nos tomen como una institución de eso, ¿verdad? De que somos una gran institución y que nos tomen como ejemplo para las siguientes instituciones también. ¿Qué es el Hogar Emanuel para que la gente conozca? Bueno, el Hogar Emanuel, el nombre completo en realidad es Asociación Sin Fines de Lucro para Personas con Discapacidad Mental, Hogar Emanuel, ¿verdad? Nosotros atendemos a personas en estado de abandono que por algún problema de familiar o alguna situación que presenten nos los entregan, ¿verdad? Nosotros los cuidamos, les damos la alimentación, vestimenta, casa y obviamente hacemos algunas actividades afuera de acá. Creo que ya nos han visto en algunas partes en el polideportivo haciendo actividades y cosas así. ¿Cuántos residentes tienen? 14, somos 14 en total con diferentes discapacidades, ¿verdad? Algunas son discapacidades físicas, discapacidades mentales en su gran rango que existen, ¿verdad? Entonces sí somos 14. ¿Y de qué edades? Entonces nosotros atendemos de los 18 a los 64 años de edad. A partir de los 65 son llevados a otras instituciones porque ya son adultos mayores. Las delegaciones se trasladaron a Pérez Celedón con el objetivo de visitar a personas con discapacidad que aplican el concepto de autonomía personal en distintos ámbitos de su vida cotidiana. Se visitaron hogares como este en el que nos ubicamos que es el Emanuel y otros puntos importantes. También tienen una cita este día con el Centro de Vida Independiente Morfo, que recordemos que ha sido pionero a nivel internacional por el tema de motivar lo que es la vida independiente y también los asistentes personales, que es un tema muy, muy tratado en ese punto. Y también lo que son los pares, que también es un proyecto importante que se trabaja en el Centro Morfo. Ellos estarán hoy en diferentes actividades también hablando del turismo accesible. Y la intención ya es mañana trasladarse hasta Manuel Antonio para conocer un poco sobre este tema también de turismo accesible, principalmente en las playas. Así que, por supuesto, está la información que estamos generando desde el hogar. Emanuel Carmen Picado Navarro les informa.